Eva Perón, Juan Perón, Hipólito Yrigoyen, el fundador de la Unión Cívica Radical, la Virgen de la Vendimia, la Virgen de la Corredilla, que es la Virgen de los Mendocinos, el Gauchito Gil, que es una pintura de Nora Patrick con Evita, la Difunta Correa, estos son todos figuras religiosas populares, no son de la Iglesia, no están reconocidas por la Iglesia, pero están reconocidas por la sociedad porque tienen devotos en todas partes. Este es San Martín cuando era joven y muy buen mozo. Este me lo regaló Hugo Chávez, este retrato. Así que bueno, listo. Bueno, gracias. Vamos, un poquito, así es. Bueno, Presidenta, estamos aquí. Esta entrevista va a ser publicada un día antes de que la justicia, en el 6 de diciembre, decida, inocente o culpable. El fiscal le acusa básicamente de formar una asociación ilícita con un empresario que se benefició de obras públicas en la provincia de Santa Cruz gracias a una estructura provincial montada con gente de confianza de ustedes. Bueno, y usted dice que la sentencia ya está escrita. Entonces, me pregunta, ¿hay pruebas? ¿Por qué tú dices eso? ¿O qué es lo que quiere decir? Bueno, muy simple. Esto lo dije, que estaba la sentencia escrita, lo dije el 2 de diciembre del 2019. La primera vez que le caen en el juicio, y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo es una absoluta mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que, 7, 8 años antes, no recuerdo exactamente, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, se decretó que hubo sobreseguimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada, que es una cosa, bueno. Entonces, cuando se violan todas las garantías, cuando el juez que había dicho una cosa, después dice otra, a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri, bueno, es evidente que va a haber una condena. Pero además, sí, durante todo el juicio, que duró 3 años, en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales, dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme como Presidenta de la República, porque se está diciendo que fueron dos presidentes jefes de asociaciones ilícitas durante tres gobiernos democráticos. Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita. Pero además, se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales, cuando en realidad, cuando termino como Presidenta, tengo los bienes por los cuales fui investigada tres veces. Tres veces fui investigada por mi patrimonio, tanto Kirchner como yo, y fueron inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa. Es el mismo juez que había dicho que no podía ser competente en estos mismos delitos, pero en otro juicio, en el cual se me había hecho por enriquecimiento ilícito, a mí y a Néstor Kirchner, nos sobreselló a ambos. Y los bienes sobre los cuales nos investigó son los mismos que yo tenía al 10 de diciembre del 2015. Porque el lawfare, o el partido judicial, como a mí me gusta decirlo, no solamente... Pero Presidenta, solo para que quedan claro, él, ese juez, hizo la investigación cuando ustedes estaban en la presidencia, estaban en el juez anteriormente. ¿Qué año fue este juez? Creo que él dicta el sobreseguimiento en el año 2011. Y después en el año 2012, 2013, no recuerdo cuándo exactamente... Y ahí dijo, no, no hay culpa y está... No, no, ahí dijo, son dos juicios separados. El enriquecimiento ilícito es un juicio que va por separado. Ok. Y el juicio, y las denuncias que habían hecho diputados opositores respecto de la obra pública, es otro juicio. En el juicio de la obra pública, en el que vos mencionás ahora, es el mismo juez que dijo, no, pero estas son obras que se hicieron en la provincia de Santa Cruz. Tienen que... Yo no soy competente, tiene que investigarse en la provincia de Santa Cruz. Y las mandó a la provincia de Santa Cruz. Se investigaron en la provincia de Santa Cruz por un juez en la provincia de Santa Cruz, o una jueza, no recuerdo exactamente, pero no, respecto al empresario y respecto a las obras. Y dijo que no había delito y dictó sobreseguimiento. Son las mismas exactas 51 obras públicas que ahora dicen que sí es delito acá en esta jurisdicción. Ese mismo juez también me había investigado por un enriquecimiento ilícito y nos había sobreseído. Sobre los bienes que yo tenía al 10 de diciembre del 2015, lo que dije el otro día en el juicio, en las palabras finales. Yo cuando salí de Olivos volví a la misma casa, al mismo departamento. ¿Qué patrimonio lo aumentó? ¿Qué sirvió en la presidencia? ¿Qué sirvió en el mismo departamento? No, no. Mirá, en el libro, sinceramente, yo lo describo muy concretamente. La evolución normal que tiene un patrimonio, nosotros cuando llegamos a la presidencia no era que éramos pobres, teníamos más de 23 propiedades, de las cuales después algunas las vendimos, con esas que vendimos compramos otras. Cuando llegamos, teníamos un certificado de plazo fijo de 3 millones de dólares, más de 3 millones. Éramos en serio una persona. Es más, el diario La Nación hace un escrito, una nota, no sé si unos 4 o 5 días antes de que asumamos como presidente, y dice que somos un matrimonio, una pareja, una familia que tiene buen patrimonio. Te digo, los 20 y pico de patrimonio de inmuebles que teníamos, algunos los vendimos y con eso que vendimos compramos otros, pero volví a la misma casa de la que yo vivía, con lo cual está muy claro, está tan claro, que tuvieron que, está tan claro, Mónica, que tuvieron que armar una causa con falsas denuncias sobre la obra pública que ya había sido juzgada, porque no podían hacerme juicio por enriquecimiento ilícito, porque ya lo habían hecho y ya habíamos sido sobreseídos y cuando lo hicieron eran sobre el mismo patrimonio que teníamos al 10 de diciembre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, yo me acuerdo que cuando se empezaron a publicar, si no se podía ver la cosa juzgada híbrida respecto al enriquecimiento ilícito y como no encontraron la vuelta para poder reabrir causas que estaban más que claras, terminaron armando esta causa de las 51 obras públicas que ya habían sido juzgadas en la provincia de Santa Cruz. Esto lo hizo todo un mismo juez, un mismo juez lo hizo, porque de todas las denuncias, todas las denuncias siempre caían en dos jueces, en Bonadio, que falleció, que resucitó causas, como el memorándum de Irán o los auces del sur y también Ercolini. Mirá, alguien hizo un cálculo de cuántas son las posibilidades que salga sorteado estos dos jueces en la cantidad de denuncias que nos hicieron es una posibilidad en dos millones. ¿Usted cree que está manipulado? Absolutamente, no, no, hubo denuncias respecto de la manipulación. Antes de hablar del partido de la justicia, como hablas tú, porque háblase mucho de la proximidad de ese empresario con ustedes, que sería socio de usted. No, en absoluto, no, no, no. Uno es socio cuando tiene un contrato de sociedad, punto, no, no. ¿Era solo cercano? No, 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 nada que ver. Era amigo, era amigo de Néstor, nunca fue amigo mío, por ejemplo. No, no. Hablando del partido... Como también otros amigos empresarios que él tenía también, pero no, no, no. Presidenta, usted habló del partido de la justicia, usted hizo una referencia a eso. En Brasil hubo un juicio de Lula, pero hubo un momento que el juiz Moro también fue investigado porque se conocieron conversaciones de él donde él tenía una proximidad muy fuerte con los que acusaban y eso es prohibido en Brasil. Sí, claro, eso fue, en realidad eso pasa cuando comienza a revertirse lo que fue Lula, cuando advierten realmente lo que pasó, porque, a ver, yo tengo una percepción de lo que pasó en toda la región, en Brasil. Solo completar mi pregunta, que tiene que ver con eso. Nosotros miramos a Argentina como un país muy desarrollado institucionalmente, a veces en algunos aspectos más que Brasil. El Moro, hay una culpa comprobada y está, fue parcial, la Suprema Corte de Brasil así lo decretó, pero ¿por qué vamos a creer que los jueces argentinos no son honestos? Bueno, por lo que te estoy contando y por las denuncias que ha habido, nosotros hemos denunciado, lo que pasa es que se conforma lo que nosotros denominamos el partido judicial y entonces un juez que se declara, nosotros denunciamos que ese juez se había declarado incompetente, que después se declaró competente y demás, y sin embargo, nada de eso es tomado en cuenta. se comprobó que Ercolini se había decretado incompetente y luego se declaró competente y no pasa absolutamente nada, todo cae en saco roto. Este es el problema del estado de indefensión que tenemos en la República Argentina porque el que era presidente de la Corte en ese momento, Ricardo Lorenzetti, me acuerdo que tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadio que era el juez que me perseguía a mí y a mi familia del otro lado. O sea, a Karl Louffer estuvo encarado desde la cúspide del poder. Esto es así. ¿Creo que usted iba a hacer un análisis un poquito más amplio? Mirá, el análisis es lo que pasó en toda la región. Yo tengo una percepción de lo que pasó en Lula. O sea, yo creo que a Lula los mismos que lo metieron preso después lo fueron a buscar y entonces revieron lo que habían hecho. ¿Y por qué creo que lo hicieron? Porque en definitiva cuando impidieron que Lula fuera el candidato a presidente y posiblemente el presidente y llegó Bolsonaro, las consecuencias de un personaje como Bolsonaro le hicieron mucho daño al Brasil y creo que a muchos sectores también de la vida brasilera. Aquellos que habían denostado a Lula o que habían permitido que Dilma fuera destituida luego finalmente dan toda la vueltita y terminan admitiendo y juzgando que el juez Moro había sido absolutamente imparcial. Yo creo que es un fenómeno que pasó el del partido judicial en toda la región. Pasó con Correa en Ecuador. Fíjate vos que en Ecuador Rafael está prófugo asilado en Bélgica y vos fíjate la situación de lo que era el Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa y lo que es el Ecuador de hoy asolado por narcotráfico con problemas sociales con una desigualdad mucho más profundizada. El partido judicial yo creo que sustituye al partido militar en la región cuando se cae el muro de Berlín y la doctrina de seguridad nacional y ya las dictaduras militares no son tan bien vistas para controlar la voluntad popular y fundamentalmente el surgimiento de los movimientos populares. Y fíjate vos que a la caída del muro de Berlín surgen en toda América Latina el periodo del neoliberalismo la llegada de los gobiernos neoliberales con una consecuencia muy grave de profundización de la desigualdad social miseria exclusión y genera una oleada de gobiernos nacionales populares y democráticos y obviamente comienzan entonces a surgir nuevos instrumentos para yo digo tres cosas primero controlar la voluntad popular aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment lo permitía en cuanto a grados de inclusión beneficios para los sectores más postergados y también defensa del patrimonio nacional y también defensa del patrimonio nacional surge el partido judicial que es lo que le pasó a Lula en Brasil que es lo que le pasó a Rafael Correa en Ecuador que es lo que me pasa y lo pasa porque además el lawfare acá tiene en la Argentina tiene el lawfare el partido judicial no solamente es en la persecución de los dirigentes populares sino en la protección de lo que pasó durante el gobierno del macrismo porque a ver el otro día se comprobó que había habido espionaje sobre los familiares de las víctimas del Ara San Juan el submarino bueno sin embargo los jueces lo sobreseen a Mauricio Macri jueces que él había puesto a dedo bueno dicen no no es si hubo espionaje pero fue a favor de la seguridad del presidente no se puede hacer eso porque se viola la ley de seguridad nacional esa misma cámara esa misma cámara es la que protege y vos te das cuenta que por ejemplo ingresaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y nadie sabe dónde están vos me preguntabas de los jueces el tribunal que yo definí como un pelotón de fusilamiento que me está juzgando a mí el presidente del tribunal integra el mismo equipo de fútbol y son amigos con el fiscal eso está comprobado esto se o sea no es muy normal pero usted habló tres percepciones una de controlar la voluntad popular la otra es de la otra es de proteger la otra es de proteger la protección a esos y la tercera y la tercera fundamentalmente disciplinar a los dirigentes políticos para que todo aquel que tenga alguna idea de cambio de defensa del patrimonio nacional de defensa de los sectores más excluidos bueno lo piense dos veces nosotros tuvimos unas políticas de mucha inclusión social durante los tres años la recuperación de la CFJP el pago del Fondo Monetario Internacional la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales que hoy son la reserva de Vaca Muerta que es la segunda reserva hoy todos los dirigentes políticos de la Argentina se llenan la boca hablando de todo lo que se va a poder hacer con Vaca Muerta Vaca Muerta la recuperamos nosotros en nuestro segundo gobierno en mi segunda presidencia con una ley enviada del Congreso una ley enviada al Congreso y aprobada mayoritariamente entonces creo que hay también una forma de obturar primero de estigmatizar a los gobiernos populares que son ladrones que son ladrones yo he visto en estas últimas elecciones en Brasil como la gente partidaria de Bolsonaro inclusive muchos jóvenes decían no no lo vamos a votar a Lula porque estuvo preso como vamos a votar a un preso que es un ladrón o sea eso es la construcción de sentido común por parte de que es no solamente el poder judicial es también los medios de comunicación porque los jueces no pueden hacer lo que hacen si no tienen la pata mediática es una articulación perfecta entre medios de comunicación y fíjate vos una cosa vos me decías el 6 que el 6 van a dictar sentencia sí el 6 o sea que el 7 de diciembre el 7D va a ser publicado en los diarios Cristina condenada ¿sabés que es el 7D? no el 7D de diciembre fue un día muy emblemático en la República Argentina durante nuestro segundo durante mi segunda presidencia en la cual luego de sancionada la ley de medios que establecía que aquellos sectores empresarios de la comunicación que eran demasiados concentrados que tenían demasiadas cadenas de televisión demasiados cables medios canales abiertos diarios debían desinvertir para poder estar acorde y no tener posición dominante o monopólica bueno el 7D fue un emblema muy fuerte una política muy fuerte de nuestro gobierno luego de sancionar la ley de medios es una una suerte de regalo o homenaje a Mañeto el jefe de la cosa que Lula usted habló en algún lugar ahí que yo leí el Lula repite también los empresarios ganaron mucho en mi gobierno bueno si los empresarios ganaron si el país creció después podemos discutir las razones también porque hubo un ambiente internacional que facilitó un poco pero vamos a ver ¿por qué? razón los empresarios no los quieren ¿por qué son contra entonces? si el país creció si la cosa se dividió se ganaron plata o sea te voy a contestar Mónica mira eso eso lo contestó eso lo contestó Kalecki te voy ya sé a dónde vas ¿cómo puede ser posible que los empresarios si ganan tanta plata estén en contra del gobierno? ¿estaba todo tan bueno con el gobierno o hay problemas también? hubo problemas también y por eso están ellos contra no 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 mira contra los gobiernos populares es esto no es solamente es contra Lula en Brasil es contra nosotros acá era contra Rafael en Ecuador mira eso lo respondió muy bien Kalecki que fue un economista checo creo o polaco no me acuerdo durante la guerra había una conferencia en Londres y dijo ¿cuál es la razón de que los empresarios no quieren un régimen de pleno empleo? ¿por qué razón los empresarios con los gobiernos? por una razón muy sencilla porque a pesar de que ganan mucho dinero sienten que en las fábricas los obreros reclaman más o tienen más poder y por ahí es una cuestión casi cultural Mónica porque en serio que durante nuestros gobiernos ganaron muchísimo es más conozco empresarios que perdieron y mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y sin embargo los volvieron a votar en el 17 y yo no sé si no los volvieron a votar en el 19 es una cuestión cultural Galecki decía que hay una sensación en el patrón en el capitalista que si se empodera demasiado el sindicato porque hay una economía robusta porque los sindicatos tienen poder porque los salarios son buenos porque hay empoderamiento de los trabajadores eso aun cuando lo favorezca en términos económicos hay algo que les hace click y por eso la pérdida del poder de sentirse hay algo que el obrero esté abajo bien abajo y yo arriba aun cuando el balance no me vaya tan bien la clase media la clase media mira el peronismo ha sido el gran productor de clase media nosotros nuestro gobierno nuestros tres gobiernos en el año 2012 cuando había transcurrido el primer gobierno de Néstor y el primero mío en un informe del Banco Mundial Banco Mundial se informa que al 2012 la Argentina entre el 2002 2003 asume Néstor y 2012 la Argentina había duplicado su clase media duplicado su clase media se produce un fenómeno que ya lo estudiaron otros intelectuales respecto del primero y segundo gobierno peronista el empoderamiento y el surgimiento de los sectores que por ahí eran clase trabajadora baja o un poco más baja y se convierten en clase media producto de su esfuerzo obviamente pero también como yo digo a ver qué pasa el trabajador siempre se levanta a la misma hora pero resulta ser que con algunos gobiernos le alcanza y con otros gobiernos no le alcanza quiere decir que no solamente es cuestión de levantarse temprano e ir a trabajar para tener un buen salario para tener un buen salario tiene que haber políticas públicas y un modelo de desarrollo económico que considere que la demanda agregada la demanda interna el mercado interno es importante ¿qué pasa ahí? bueno hay un crecimiento y hay una movilidad social ascendente es una característica de los gobiernos peronistas del primero y segundo gobierno de Perón y de los nuestros eso también genera una clase media que comienza muchas veces desde lo aspiracional desde lo aspiracional adoptar conductas de lo que le gustaría ser respecto al que tiene más plata y demás es sociológico no es criticable creo que es es de la vida es lo que es perdón que me interrumpo por el poco plazo y yo tengo algunas cuestiones quería que aprofundar un poquito la cuestión de los militares el partido judicial substituyendo el partido de los militares pero eso no es así uniformemente en toda América por ejemplo en Brasil los militares siguen se ganaron fuerza pero es que hay una y acá las piedras yo creo que sí no, no, no es que hay una el partido militar en la Argentina sufrió una profunda derrota durante Malvinas y los 30.000 desaparecidos digamos que los procesos militares no fueron iguales en todas partes primero en Chile que es lo más parecido al proceso militar argentino por el grado de represión que tuvo con Pinochet lo cierto es que la economía en Chile con Pinochet no tuvo el fracaso que tuvo en la Argentina con los militares y fundamentalmente también el episodio de Malvinas ok el episodio de Malvinas y otra cosa en Brasil por ejemplo las dictaduras brasileras no tuvieron punto de comparación con los procesos en la Argentina primero en Brasil los militares no fueron desindustrialistas al contrario industrializaron el país tomaron deuda pero capitalizaron el país a través de las industrias y la represión en Brasil no tuvo ni punto de comparación pero hubo sí hubo hubo pero no tuvo ni punto de comparación con lo que pasó en la Argentina pero que faltó en Brasil que ellos ahora se puedan a pesar de promover una dictadura en Brasil volver a tener poder político me parece que no hubo tampoco una política de memoria verdad y justicia como la que hubo en la Argentina acá hubo una política muy fuerte de memoria verdad y justicia que fue impulsada por los organismos de derechos humanos madres abuelas quiero recordar a Eve un buen afini que nos abandonó hace unos días y fue rescatada luego también por el gobierno del presidente Kirchner más allá de lo que el presidente Alfonsín también hizo el juicio a las juntas pero en el juicio a las juntas finalmente solamente fueron muy castigados dos de los integrantes de las juntas pero después no pasó absolutamente nada esto lo cuenta muy bien la película que se estrenó hace pocos días en realidad es a partir del año 2003 con la llegada del presidente Kirchner donde la política de memoria verdad y justicia que habían demandado las organizaciones de derechos humanos los familiares las víctimas ¿y usted cree eso hace diferencia? yo creo que eso hace la diferencia también sí creo que eso hace la diferencia creo que hace la diferencia pero vos fíjate que por ejemplo en otras latitudes como en Ecuador también donde el rol de las fuerzas armadas fue durante mucho tiempo también preponderante bueno eso tampoco tuvo andamiento y no es así sin embargo yo creo que esto del partido judicial se da fundamentalmente vos fíjate que en todas las intervenciones que ha habido en los gobiernos populares y democráticos el único golpe tradicional que tuvo lugar con los parámetros de que son las fuerzas armadas y de seguridad las que desplazan a un gobierno constitucional fue precisamente con Evo Morales ¿por qué? ¿por qué? muy simple porque el gobierno de Evo Morales produjo una profunda e importante reforma constitucional que sacó el carácter hereditario casi te diría permanente como rémora monárquica de los jueces hubo una gran reforma constitucional en la cual el gobierno de Evo Morales democratiza la justicia y los principales órganos de dirección del poder judicial el tribunal superior el consejo de la magistratura le integran magistrados que son electos por el sufragio popular entonces no es casual que precisamente es el único país donde como una rémora de lo que fue la doctrina de seguridad nacional son las fuerzas armadas las que los desplazan a Evo Morales no puedo dejar de preguntarte entonces por eso de Venezuela y en Venezuela porque en Venezuela hay el lo que se llama es que en realidad es que en realidad los procesos en que realidad los procesos latinoamericanos los procesos de la América del Sur ninguno si bien tuvieron un punto en común en que fueron procesos democráticos porque llegaron todos por el voto popular el otro punto en común era de defensa del patrimonio nacional el otro punto era de inclusión de mayorías que habían sido excluidas económica y socialmente esto se dio en todos los gobiernos fueron todos distintos porque son distintas nuestras realidades no hay una fórmula para aplicar monocordemente y en algún momento decíamos había un militar en Brasil un indígena en Bolivia un obrero por Lula en Brasil llegamos a tener un obispo en Paraguay un abogado aquí en Buenos Aires con el caso de Néstor me parece que no se puede extrapolar lo que pasa de un lado al otro y querer aplicarle como etiquetas de cualquier manera lo que vos me preguntás la definición de dictadura en el caso de Venezuela parece ser que está siendo revertida ahora porque parece ser que ahora el Departamento de Estado ha dejado de ser un dictador maduro para convertirse en el presidente de Venezuela ¿Tú opinión? Los que surgen de voluntad popular no pueden ser nunca dictadores y además fundamentalmente hay una alianza muy fuerte en Venezuela entre las Fuerzas Armadas y el partido político que representaba Chávez Chávez era un militar Chávez era un hombre que era profundamente militar así que es una alianza muy fuerte la que hay ahí ahora definirla de la manera que la han definido no me parece Presidenta solo para después quiero pasar a Lula pero solo para terminar aquí del partido de justicia usted habla de reforma democrática en Bolivia y ustedes intentan hacer algunas reformas aquí sí claro intentamos hacer una reforma durante nuestro segundo gobierno durante mi segunda presidencia hicimos la democratización hicimos un proceso de democratización de la justicia que eran leyes enviamos leyes al parlamento ¿qué consistían estas leyes? que el consejo de la magistratura que es el órgano máximo en el cual se designa a los jueces o se los destituye y que está integrado por académicos jueces abogados y legisladores los legisladores obviamente son elegidos por voluntad popular porque son los legisladores que están en actividad en representación de los partidos políticos pero que los jueces los académicos y los abogados en lugar de ser elegidos como son ahora por la corporación porque ahora son remoras corporativas absolutamente casi te diría desde el fachismo las corporaciones porque los jueces se votan entre los jueces los abogados se votan los abogados y los académicos se votan entre los académicos ¿qué proponíamos nosotros? que esos jueces que integran ese organismo rector del poder judicial fueran también sometidos a la voluntad popular que fueran en elecciones libres populares y democráticas lo mismo para los académicos y lo mismo para los abogados esa era una de las leyes la otra ley era que los ingresos a la justicia no tuvieran que ver con los parentescos vos vas a cualquier juzgado y encontrás o a cualquier organismo federal y encontrás que está que el hijo del juez trabaja con el son todos se le dice la familia judicial porque hay una cosa muy corporativa no es de ahora que viene enraizada profundizada si a esto le sumas gente que una vez que la nombran dura eternamente hasta que se jubila con remoras monárquicas todo esto va creando un sentimiento de pertenencia corporativo profundamente antidemocrático que no es bueno es una remora que si un presidente tiene que ser elegido cada cuatro años que si los legisladores tienen que ser elegidos y renovados cada dos años haya todavía sectores que son los que deciden además porque cuando hay un conflicto en la sociedad o cuando hay un conflicto entre poderes el policial no tiene el papel el rol y justo de ser a veces contra el popular no como contra poder decís vos un contra poder un contra poder no no ir por la voluntad popular sino que hacer la justicia que muchas veces no pero esto bueno pero eso eso me parece de una ingenuidad perdóname Mónica es la vieja teoría del contra poder pero que el contra poder contra quien el contra poder para asegurar que cosa el contra poder para asegurar por ejemplo con una medida cautelar de que la ley de medios no se pudiera aplicar y entonces siguiera el monopolio en el 7D eso es el contra poder me parece que es el contra poder democrático es un contra poder absolutamente democrático porque si nosotros no podemos garantizar que la justicia se organice democráticamente y que además los jueces que lleguen lleguen también por su capacidad que también los organismos que los eligen o los designan sean elegidos democráticamente y tengan que rendir cuentas también algunos organismos no los jueces no 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 claro 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 incluso la Suprema Corte incluso como en eso no lo eso no lo propusimos eso no lo propusimos nosotros nos quedamos en Bolivia en Bolivia está el Tribunal Superior el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura que son los órganos que dirigen a los jueces distritales y demás son por voluntad popular los jueces de abajo no el proyecto nuestro era únicamente el Consejo de la Magistratura únicamente el Consejo de la Magistratura no los jueces que son los que garantizan ¿por qué? porque en definitiva son los que deciden sobre la libertad y el patrimonio de todos y además porque son la última palabra dirimente en una democracia cuando un ciudadano se siente avasallado o cuando tiene que ir al poder judicial ya sea contra una decisión del poder del Estado o contra un privado o contra una empresa gran empresa y entonces el que decide sobre la vida sobre la libertad y sobre eso tiene que tener una absoluta transparencia y que haber sido producto de democracia me parece porque además no podemos ignorar hoy el grado de permeabilidad que hay desde el poder desde el poder real desde el poder real porque el que crea que un presidente es el que tiene el poder real es que no entiende en el mundo en el que vive ¿no? en nuestros países quien es presidente si tengo que decir del 100% del poder ¿cuánto maneja? y un 20 un 30 ¿30%? sí o menos también menos también porque vos tenés hoy una articulación del mercado de las empresas de la financiarización del capital y si además de esto quedás como quedó la Argentina ahora atrapada con el Fondo Monetario Internacional donde vienen y te marcan las políticas el poder de un presidente la verdad es bastante pequeño Presidenta solo para que terminemos la cosa de la justicia la Suprema Corte ustedes están proponiendo que se aumente el número de las personas bueno es siempre polémico cuando se habla de justicia y ahí yo estoy haciendo un paralelo con Brasil Bolsonaro quería hacer eso y eso fue interpretado pero no tengo nada de ver con Bolsonaro pero eso fue interpretado no el problema que tenemos hoy eso fue interpretado como una tentación fue de un golpe y ahí se fregó mucho pero me parece me parece que comparar sin ver cómo se desarrolla en cada lugar acá nosotros hoy la justicia tiene una corte suprema de cinco miembros de los cuales solamente quedan cuatro dos de los cuales designados por Macri entraron por la ventana aceptaron ser designados dos miembros de la corte hoy el doctor Rosati y el doctor Rosencrantz aceptaron ser designados por un decreto del poder ejecutivo firmado por Macri ¿te das cuenta? o sea un integrante de la corte que aceptó que Macri le firmara un decreto para nombrarlo que no pasara por el senado ¿ah no pasó? no no pasó después de seis meses se armó tal escándalo y tal revuelo que pasó después de seis meses bueno y esa corte tiene una hoy una por lo menos una parte de la población una parte de las sociedades confía profundamente de esa corte tenemos que el 50% de esa corte de hoy son cuatro el 50% lo designó Macri por decreto y aceptaron o sea ¿yo puedo confiar en alguien que acepta ser designado en contra de la constitución que va a respetar la constitución? no parece muy serio ¿no? bueno esto es lo que está pasando en la Argentina los gobernadores entonces los gobernadores no una persona los gobernadores propusieron una ampliación de la corte a más miembros sí porque además es una corte muy pequeña la de Brasil ¿cuántos tiene? 11 claro acá son 5 que en realidad son 4 ahora te aclaro que la que reduje la que cuando yo era presidenta la ley establecía que eran 9 cuando llegamos al gobierno eran 9 los integrantes se varió mucho con MEN pero claro la que la reduje fui yo a 5 pero muy poco exacto muy poco pero porque porque quise dar un gesto de que no quería manejar la corte ni poner más gente bueno gesto que evidentemente no sirvió porque siguieron diciendo que yo quiero manejar la justicia pero hoy realmente se necesita una corte ampliada presidenta Lula vamos a hablar de Lula primero que todo yo quería saber si tú hablaste usted hablaste con él después de la victoria cómo está su relación con él qué hablaron bueno no 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 voy a hablar de lo que hablamos porque no tengo no voy a decir lo que hablé con él porque me deberías haber dicho que me ibas a preguntar a si le consultaba personalmente si podía decirlo pero en la próxima si querés te cuento si él me autoriza que lo diga tuvimos una conversación muy buena y muy interesante acerca de cuál es su mirada hoy de lo que hay que hacer en Brasil y de lo que él quiere hacer que por supuesto no lo voy a decir porque no corresponde sería impropio que yo repita una conversación privada claro pero la verdad que lo vi muy sereno muy firme muy claro ya lo había visto así cuando estuve con él compartiendo actividades acá en diciembre del año pasado pero la verdad que lo vi muy bien lo escuché lo sentí muy bien justo el día que que habló conmigo al otro día o ese mismo día iba a Brasilia porque quería entrevistarse con los presidentes de las cámaras así que lo vi muy bien y muy seguro y muy claro sobre lo que él tiene que hacer en el Brasil usted sabe que no va a ser el mismo gobierno imposible porque nadie bebe en el mismo río el río siempre corre el río en aquel momento para ustedes todo estaba lleno de pescado o sea era un momento de las commodities muy valoradas y todos se desarrollaron mucho bueno las commodities ahora con el tema de la guerra lo que es combustibles lo que es petróleo está valorado me parece que está valorado lo que pasa que y Lula llega a un Brasil donde el fondo monetario no retornó así que yo creo que se va a poder hacer bien bueno y ahí acá se habla Cristina no es Lula porque Lula es una persona más suave más agregadora y usted es una persona que polariza más ¿cómo mira eso? porque hay claro que hay paralelos si veo la última elección te diría que Lula se cristinizó en todo caso no 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 de ninguna manera eso podría ser antes pero hoy yo veo cómo está Brasil y veo Brasil y te podría decir en todo caso que entonces hay una polarización ojo no te olvides que yo también soy mujer lo cual es un es un problema ser mujer ser presidenta y muchas veces no no someterse a lo que quieren los poderosos es un problema grave creo que el costado de una mujer es mucho más vulnerable y mucho más atacable las mujeres somos infinitamente más atacadas cuando estamos en el gobierno cuando ejercemos posiciones de poder y si esas posiciones además van a contrario senso de lo que quieren los sectores más poderosos de una sociedad la estigmatización es total a mí me han llegado a ver tapas de revistas donde hablaban del orgasmo de Cristina y me me mostraban una caricatura como que una mujer caricaturizada que era yo en una posición o en una actitud de orgasmo como con el poder no no tremendo y si esa mujer además tiene apariencia de mujer porque se peina se pinta o le gusta arreglar yo me pinto desde que soy muy chica me he pintado como una puerta desde siempre y siempre he sido coqueta y siempre bueno siempre he sido así bueno esto es una faceta todavía de estigmatización que tiene que ver con el género y no con las políticas que vos llevas adelante yo admito todas las críticas en tanto y en cuanto sean vinculadas a las políticas o las ideas pero nunca la estigmatización en base a tu condición de mujer por ejemplo que si tenés carteras que los zapatos que te ponen yo nunca he visto que a ningún hombre a ningún presidente lo critiquen mirá los trajes que usa las corbatas que tiene o las camisas que tiene hay una cosa muy fuerte contra la mujer usted usó una expresión cuando estábamos conversando de una mujer que tiene cintura yo creo que eso no sé si eso es una expresión de Ardenchina un amigo no 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 ese es un amigo ese es un amigo mío que siempre habla cuando habla con otro amigo ese es un amigo mío que no tiene nada que ver con la política no tiene nada que ver no este amigo no tiene nada que ver con la política es un amigo mío de la vida y el amigo mío de la vida que es una persona bueno muy conectada a nivel internacional me decía que cuando otro amigo de él son gente muy alejada de la política que están en otro entonces me contó que cuando un amigo de él ni sabía quién era yo y le dijo esta es la presidenta la presidenta dijo pero tiene cintura dice claro no conocía claro te estoy hablando de la ya no sé si era la primera o la segunda presidencia mía entonces le dice la presidenta si esta es Cristina la presidenta de Argentina le dice a otra persona que ya falleció una artista muy importante y le dice pero tiene cintura y eso me quedó grabado porque me pareció una definición impresionante tiene cintura yo iba a hablar de la cuestión no pero estabas hablando de no quiero escaparte la pregunta de que me decías que Lula era una persona más mirá más pragmática que yo no creo que sea Lula ni nadie a ver cuando todos daban por finalizado el ciclo del kirchnerismo después de perseguirme durante los cuatro años de Macri después del sufrimiento que le ocasionaron a mi hija que se enfermó y que la tuve internada en Cuba yo tenía que ir y venir de Cuba mientras articulaba la estrategia para ganar bueno armamos el frente de todos y no creo nadie más pragmático que yo que puse a otra persona pudiendo haber sido yo la candidata a presidenta de presidente ¿por qué lo pusiste de presidente? por lo que expliqué por lo que expliqué en aquel video en aquel video documento del 18 de mayo en el cual anuncio cómo se va a conformar la fórmula y porque sigo convencida de que fue un gran acierto el que hice y por qué sigo convencida de esto porque más allá de todas las vicisitudes y de todas las dificultades y de todos los errores y de todo lo que pueda uno tener de crítica Mónica a ver situémonos en el año 19 ¿cuál era el cuadro? yo tenía que tomar una determinación ¿cuál era el cuadro de situación del país de la región y del mundo en la República Argentina Trump que iba a ser reelecto porque nadie dudaba de que Trump iba a ser reelecto y que era una cuestión de mero trámite porque la economía de Estados Unidos volaba iba a ser reelecto y le acababa de prestar 45 mil millones de dólares en un préstamo inédito en la historia a Mauricio Macri para que ganara las elecciones pero aparte lo dijo Claver Carone ¿te acuerdas? el que ahora removieron del BID dijo le prestamos para que ganara las elecciones es un préstamo político este era el cuadro de situación de mi país en la región Lula estaba preso cuando yo decidí tomar esta decisión Lula estaba preso y acá en la Argentina yo era cuestionada dentro de mi propio digamos dentro del partido político del peronismo había sectores que bueno que no que la CGT estaba medio que con Macri que iba para ahí que los movimientos sociales no sabían que iban a pasar no sabían dividido la fuerza en el año 17 y por eso pudo ganar el macrismo la elección en la provincia de Buenos Aires entonces yo tuve que tomar una decisión primero que uniera a toda la fuerza política y segundo que garantizara de esa manera que se pudiera ganar porque si no hubiéramos ganado si hubiera ganado Macri ¿alguien piensa lo que hubiera pasado con la Argentina? primero si hubiera ganado quien había endeudado la Argentina con los privados en 100 mil millones de dólares y en 45 mil millones de dólares más con el Fondo Monetario Internacional hubiera convalidado esa política hubiera convalidado una política de persecución y hostigamiento y espionaje a la oposición hubiera convalidado una política de exclusión social de tarifazos hubiera sido terrible e irreparable por eso digo que cuando uno toma una determinación esa determinación tiene que ser analizada en el contexto en el cual la tomo y con respecto al pragmatismo te vuelvo a repetir no conozco en el mundo ningún líder político que pudiendo haber sido candidato y ganado él haya puesto a otro de candidato para garantizar la fuerza así que esto de que Cristina no es pragmática que Cristina esto soy mujer su polarizadora soy mujer este es el problema si yo grito histérica está gritando loca loca como le decían a las mares de Plaza de Mayo locas si el hombre qué fuerza que tiene es un tipo fuerte es un tipo fuerte si si Bolsonaro en lugar de ser hombre hubiera sido mujer ya lo hubieran encerrado ya lo hubieran encerrado ya lo hubieran encerrado mira es el ejemplo más práctico del karma que es ser mujer cuando se ejerce el poder presidenta pero Alberto ya que hablaste de Alberto si no quiero hablar del presidente no no y menos en un reportaje en un diario extranjero amigos y de la región pero extranjero presidenta pero ok no hablemos de él pero usted puede volver a ser candidata a presidenta y vos querés un titular para tu fola mañana falta mucho falta mucho y como dijo yo quiero un titular y como dijo bueno bueno si buscás bien en todo lo que he dicho tenés varios tenés varios tenés varios pero solo para saber si puede contestar eso todo en su medida y armonosamente como decía el general Perón había una frase una frase muy emblemática del general Perón todo en su medida y armoniosamente bien ok bueno y ahora volviendo un poquito a la cuestión de mujer en tu libro usted habla ¿leíste mi libro Mónica? yo leí casi mucho pero yo voy a pegar una ahí que usted me va a hacer usted hablaste con Néstor en vida no hubieron podido hacer lo que hacen entonces yo me la miro todo la miro muy fuerte pero esta frase es como si bueno necesitamos un nombre porque si no nos pasa algo es que bueno háblame un poquito de esa frase de esa frase bueno con Néstor por supuesto él mira yo tuve una conversación con él un tiempo antes de que pasara lo que pasó él siempre cuando yo le decía no porque son me hacen esto porque soy mujer él me decía no no pero después cuando vio cómo se desarrollaba la política el tipo de ataques que yo recibía y demás termina admitiendo que me dicen sí el problema que tienen con vos es que sos mujer sí pero con un hombre nunca hubieran hecho esto pero no es desde la protección que si él hubiera estado que no lo hubieran hecho porque realmente el tema es con la mujer yo creo que hay ahí algo muy fuerte en sociedades muy patriarcales inclusive en amplios sectores también de mujeres el patriarcado no es un ejercicio es imposible que haya un patriarcado en la forma en que se ejerce si no hubiera parte de las mujeres que también admiten o toleran o se sienten cómodas o justifican no quiero emplear términos porque pueden ser distintas cosas del tema del patriarcado mirá que yo no soy feminista no soy no soy una una ¿su hija es? sí mi hija es talibana 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 no no yo no soy la verdad que no sé si es una cuestión generacional creo que tiene que ser generacional ¿sabés por qué Mónica? yo nunca me sentí cuando militaba en mi generación nuestra generación la generación que se incorpora al peronismo años 70 60 70 no había diferencia entre hombres y mujeres yo lo cuento esto creo también en el libro porque fue la generación de la minifalda la generación de la pastilla anticonceptiva la del Che Guevara la de las panteras negras la del mayo francés fue una generación muy libre la de Bustock en Estados Unidos fue una generación muy libre en donde no había diferencias entre hombre y mujer eso después se terminó son ciclos históricos periodos históricos por distintos motivos y vuelven y resurgen así tendencias conservadoras creo que hay algo algo de eso sino con la mujer estoy totalmente convencida ¿por qué? porque por ejemplo se pasó con Lula y él es hombre ¿cómo? se pasó con Lula y él es hombre muchos ataques la prisión todo bueno no no una cosa no 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 una cosa es el ataque judicial y político y político la obturación a que vos puedas ser candidato o la estigmatización para que todos te señalen y digan ladrón 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 y entonces no lo voten eso es una cosa yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando del ataque por la condición de mujer no es menor imagínate que una de las cosas yegua lo mismo que le decían Evita Evita le decían la yegua bueno a mí también en esos sectores que no que no nos quieren es complejo y además todo esto ahora se ha sumado a la aparición de un fenómeno global acá en la Argentina que es el discurso del odio un discurso del odio incentivado por la fake news por las redes por el fenómeno de los celulares en donde y de la internet en donde grupos violentos comienzan a conectarse entre sí entonces ¿qué pasa? antes eran grupos que no tenían ningún tipo de conexión entre ellos ahora de repente alguien que entra en internet a buscar tal cosa luego comienza a recibir mensajes y entonces parece que fuera todo el mundo el que piensa igual ¿viste como cuando vos pones algo buscas algo en internet no sé una ropa un par de zapatos y después te entran te entran a venir anuncios de zapatos de todas partes bueno cuando vos buscas algo en la red respecto a hitler al fascismo a los antivacunas a los terraplanistas después te comienzan a venir todos los mensajes entonces el que los recibe que está solo con la individualidad de su celular cree que el mundo está pensando exactamente lo mismo que él y después estos generan grupos que se van articulando este es el fenómeno de la internet este es el fenómeno que todavía no alcanzamos a descifrar desde la política en su profundidad la internet es lo que Gutenberg con la imprenta fue al conocimiento esto es casi te diría que tanto conocimiento está generando también un desconocimiento o un anticonocimiento o un antirrazón del conocimiento porque a ver que haya gente que discuta que la tierra es plana y que no es redonda entrar en la casa del marido de Nancy Pelosi y querer romperle la cabeza de un martillazo querer pegarme un tiro a mí a 15 centímetros a 15 centímetros de mi cara claramente bueno más allá de que el atentado contra mi vida tiene una fuerte connotación política porque los grupos estos estaban todos directamente vinculados con los grupos de derecha que aparecieron financiados por empresarios vinculados con el macrismo y que fueron hermanos de alguien que fue funcionario del macrismo que fue el que endeudó a la argentina usted cree que hay un mandante como si claro un mandante o un grupo hay prueba de eso bueno por lo pronto bueno acá tenemos el problema con el poder judicial cuando el poder judicial me tiene como acusada cuando el partido judicial me tiene como acusada formo parte de una asociación ilícita creada en la imagen de ellos y demás ahora cuando atrapan a gente que estuvo tirando antorchas encendidas a la casa de gobierno que fue con bombas molotov a mi casa luego que el fiscal terminó el alegato ese donde denunciaba y mentía y daba falsedades cuando encuentran mensajes donde dicen que hay que matarnos y para hacerlo hay que infiltrarse entre los que van partidarios de ella y cuando no se den cuenta tirarle un corchazo un tiro esto está escrito entre gente que se comprobó que recibió 17 millones de pesos de empresarios de los Caputo empresarios vinculados a hermanos de quien fuera funcionario de Macri y primos de quien fuera un empresario importantísimo amigo del alma de Macri cuando además una persona escucha en un bar que el que fue secretario de seguridad dice cuando la maten yo voy a estar camino a la costa y después se comprueba que esa persona iba a las marchas de todos esos violentos que terminan en la puerta de mi casa queriéndome matar o tirándome bombas Molotov cuando uno de los propios jueces dice hay que estudiar todo esto junto porque forman parte del mismo grupo pero los jueces que puso Macri dicen no son dos cosas diferentes uno por acá y la jueza que también puso Macri que es la que está a cargo de investigación tampoco quiere investigar ¿qué crees que piense Mónica? o sea que me quiere empresa o muerta que esto es lo que está pasando en la República Argentina miedo ¿en qué sentido? ¿tuviste miedo? en el momento ni miraste no, no me di cuenta no, no yo me di cuenta después a ver dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor que no lo haya visto porque dicen que el impacto no se borra nunca más de una persona que te gatilla pero ni sentí el ruido pero me contaba Borrell el canciller de la Unión Europea cuando vino a ver que lo primero que me dijo cuando me dio la mano fue siento que estoy dando de la mano un milagro porque no sé cómo está viva yo escuché yo escuché el ruido del arma en los videos que se diseminaron en todo el mundo él escuchó no, yo no vi nada pero luego cuando uno analiza todo absolutamente advierte claramente que sí que no es los que están presos fueron los autores materiales pero yo creo que hay ideólogos y autores intelectuales además se fotografiaban con esos dirigentes políticos los seguían entonces iban a las mismas iban a las mismas marchas y recibían financiamiento que no pueden explicar Mónica imagínate que alguien haya recibido 17 millones de pesos entre mayo entre mayo de este año y agosto de este año que dice que se lo hicieron por unos trabajos que hizo en carpintería y cuando van no existe nada ni la carpintería ni los trabajos ni nada gente si esto fuera la inversa estaríamos todos presos o sea usted cree que hay usted no tiene las pruebas pero no 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 pruebas hay no 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 perdón no 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 perdón pruebas hay hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte para destituir al gobierno que fueron que hicieron incendiar la casa de gobierno que fueron con molotov a mi casa si los dejaron libres ¿quiénes los dejaron libres? los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri antes de irse del gobierno entonces no no es que son ideas mías hay pruebas lo que pasa que este partido judicial del cual vos me preguntás ¿y por qué todos los jueces en la Argentina? bueno porque eso está pasando en la República Argentina jueces puestos por Macri que lo protegen a él y que protegen a los que quisieron matarme a mí y que no investigan absolutamente nada de lo que pasó durante el gobierno de él de defalcos de préstamos que ingresaron al país el otro día cuando dije esto ¿dónde están los 45 mil millones de dólares? no se sabe dónde están del Fondo Monetario un amigo un dirigente político me llamó me dijo estás equivocada ahí fue un error tuyo me dijo ¿por qué le digo? están están fíjate en los balances de BlackRock y de todos los fondos de inversión que ingresaban a la Argentina durante dos años y que después se fueron todos cuando el gobierno se cayó y el fondo le puso si querés los 45 mil millones de dólares buscálos en los balances de los fondos de inversión que vinieron a hacer la bicicleta financiera a la República Argentina y cuando vieron que ya no se podía hacer más se fueron y el fondo les puso la plata para que pudieran salir esto es ¿pero usted te asustaste? ¿cambiaste tu vida? no, no, no obviamente tomo más precauciones el otro día fui a un acto muy grande en un estadio cerrado repleto donde hubo un control de seguridad importante como cuando van a las canchas de fútbol que hacen controles obviamente tomás precauciones pero bueno tampoco vas a cambiar que me voy a me voy a meter en un lugar y no voy a salir más no voy a dejar de pensar como pienso creo que el destino de todos está escrito ya y usted hablaste así por ejemplo ese partido de la bolsilla quiere controlar los liderazgos como usted ¿usted tiene algún temor también de o ser presa o ser afastada de la política o va a cambiar algo no temor temor no temor le temo a Dios nada más temor le temo le temo a Dios nada más pero ser apartada de la política mira durante cuatro años mejor dicho durante mucho tiempo vienen hostigándome estigmatizándome atacándome yo creo que fue muy fuerte lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en el gobierno la calidad de vida que tuvieron los argentinos el lugar que ocupó la Argentina las cosas que logramos vos fijate que yo te lo decía hoy con vaca muerta si la Argentina tiene una oportunidad de poder volver a tener desarrollo económico a partir de energía y demás es por lo que nosotros recuperamos vaca muerta sino como digo siempre sería vaca viva y en manos de otros vivos no de los argentinos y eso lo recuperamos con la SAIFE nosotros pudimos darle un sistema previsional a los argentinos que es el de mayor cobertura de toda América Latina más del 90% de los adultos mayores en la República Argentina tienen cobertura previsional la asignación universal por hijo que fue una política de carácter universal para los niños y las niñas la creación de más de 20 universidades y la posibilidad y la movilidad social ascendente cuando nosotros estábamos el salario alcanzaba la gente podía ahorrar la gente podía pensar que el año que viene podía ser mejor que el año anterior curiosamente por ahí si le preguntabas cómo está el país no el país está mal y usted cómo está yo estoy bien porque producto de los medios de comunicación todo el día martillando 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 y martillando pero la realidad es esa el lugar que nosotros hemos construido en la historia y que yo me siento yo soy una persona que toda la vida desde muy joven me gustó mucho la historia la política y la posibilidad de trascender y de cambiar pasar por la vida y que solamente te recuerden las personas más cercanas tuyas a mí me parece que es muy importante pasar por la vida y decir hemos hecho algo por los demás hemos hecho algo por los demás yo acuní una acuní una idea una algo que comuniqué que la patria es el otro y es eso me parece de levantarse y pensar qué se puede hacer por el otro esto para mí es central es la forma de trascender de trascendencia no de fama la fama es pura cuento como dice no la fama ustedes ya tienen no 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 la trascendencia trascender es otra cosa por qué seguir presidenta ella me hizo la sugerencia de hacer esa pregunta porque se hace mucho también a Lula tú ya hiciste tanto por qué seguir qué te prende a eso ay dios mío si te pudiera contestar eso no sé es algo innato es algo de pensar de sentir no sé no sé la política me gustó de muy joven soy militante desde muy joven es como preguntarle a un médico por qué sigo operando o a vos por qué seguís siendo periodista o al otro por qué por qué sigue construyendo puentes por qué sigue pintando cuadros a Picasso y Picasso pintó cuadros hasta que se murió y bueno me parece que es eso y leer y escribir porque la política no es solamente ocupar un cargo no es solamente ser presidente vicepresidenta senadora o diputada es poder enhebrar ideas transmitirlas que haya gente que las reciba que la sienta que haya gente que ayudara a interpretar y a decodificar qué es ser un dirigente Mónica un dirigente no es el lugar formal ser dirigente es poder mirar un poco más allá y decir la historia va por allá hay que hacer esto es por allá es por allá eso es lo que y eso no lo voy a perder nunca no podré ser presidenta no podré ser legisladora no podré ser vicepresidenta pero opinar decir lo que me parece que hay que hacer para salir y para construir un futuro mejor para nuestro país para nuestra gente eso a eso a eso no voy a renunciar nunca presidenta ya me están haciendo la senadora pero tengo más dos preguntitas usted usted hablase ahí dos preguntitas rastas sí porque ya tengo me están esperando en el senado usted dos preguntas una tú hablaste se preguntaba a la persona usted también tú también sí estoy bien el país está mal y ahora te parece que el país está bien cómo es tu opinión no el país no está bien cómo puede estar bien después del endeudamiento que tuvimos a ver Mónica pero fue la responsabilidad de usted no no mi querida no 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 es que me parece que no se puede analizar de ese modo a ver cuando yo me fui el 10 de diciembre del 2015 la obligación en moneda extranjera la deuda en moneda extranjera no llegaba que es la que nos interesa a nosotros dólares no llegaba al 10% hay un discurso de Duhovne que fue ministro de economía de Macri que dice la gran ventaja que vamos a tener nosotros cuando sumamos el gobierno cuando suman el gobierno es que este gobierno fue tan exóctico tan estrafalario refiriéndose a nuestro gobierno que tiene un nivel de endeudamiento bajísimo no solamente el país las empresas las familias y da las cifras de endeudamiento del país de las familias y de las empresas no se debe algún país africano debe tener este tipo de endeudamiento tan bajo es incomprensible cuando se recibió el gobierno el 10 de diciembre teníamos la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional que no es lo mismo que también deberlo a los privados porque vos reestructuras la deuda con los privados y normalmente hay quita de capital hay quita de intereses yo te recuerdo la reestructuración de Néstor Kirchner en el 2005 exitosísima la más importante en la historia de reestructuraciones de deudas soberanas por la quita formidable que hubo tanto de capital como de intereses y además se le pagó al fondo el problema es que cuando vos tenés al fondo no hay quita ni de capital no solamente no hay quita de capital ni de intereses sino que hay sobrecarga en la tasa de intereses porque te sobreendeudaste con el fondo es fantástico le prestaron cualquier cosa violando todos los estatutos del fondo y le hacen cargo al país de que hayan prestado tanto a la República Argentina esta es la República Argentina que se recibió y además sobre eso vino la pandemia que fue un fenómeno que se manejó muy bien aquí en la República Argentina pero indudablemente no claro que el país con este nivel de endeudamiento con estas exigencias del Fondo Monetario Internacional donde además fíjate en términos macroeconómicos donde te dice que la devaluación tiene que estar por encima de la inflación y la tasa de interés por encima de la devaluación y de la tasa de inflación o sea una política que se retroalimenta a sí misma que es la vieja receta del fondo siempre no es ninguna novedad lo que están poniendo ahora esto no es imputable al gobierno esto es imputable a la situación que se recibió de endeudamiento porque desde el año 2005 la República Argentina junto con Brasil y aquí yo quiero rescatar porque fue una decisión tomada en conjunto entre el presidente Kirchner y el presidente Lula le pusieron toda la plata al Fondo Monetario Internacional para que nunca más viniera a dar instrucciones a nuestros países de cómo debía ser la política macroeconómica o microeconómica del país Mauricio Macri lo trajo de vuelta al país hoy la Argentina está como está porque estamos pagando las consecuencias de ese brutal endeudamiento más allá de las diferencias que yo he tenido con mi propio gobierno que han sido públicas y que no vale la pena repetirlas porque ya las conoce todo el mundo entonces esta es la clave ignorar eso o querer tapar eso es tapar el suelo con la mano Presidenta tenemos que irnos quiero la última de verdad vamos es porque estábamos hablando del Néstor y ahí me viene a la mente que siempre se habla el poder es algo muy solitario pero usted siempre lo ejerció junto a él así es y entonces yo creo que cuando él estaba no debería ser tan solitario ¿cómo te sientes ahora? ¿te sientes sola? no 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 lo extraño obviamente y mucho porque él no solamente era un compañero un militante era era mi mejor amigo era con la cual yo podía hablar discutir pelear nuestras discusiones nuestras discusiones los que las han presenciado son legendarias los que han tenido la suerte de presenciar esas peleas eran discusiones muy grandes pero no 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 me siento sola me siento acompañada en esta polarización que vos decís sí que es cierto es real así como hay gente que no te quiere y te insulta y te agravia hay mucha gente que también te quiere te apoya reza por vos y bueno eso siempre siempre es bueno bueno imagínate Bolsonaro mujer lo encierran por loca lo encierran por loca lo encierran por loca bueno pero claro ahora también si no pues una buena no si pero no lo encierran por loca no 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 no